pues para los amigos los hermanos que nos están siguiendo en youtube una vez más estamos aquí presentándoles otro ritmo diferente esto es algo estilo mariachi y pues por allá los amigos que desean adquirirlo los hermanos pues esto es más o menos algo que viene así y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.